Arreglate pues negrita que nos vamos a bailar hay parranda en la cañada en la tienda de Tomás el camino siempre es largo y es bastante peligroso pasando el cañaveral es bastante pedregoso pasando el cañaveral es bastante pedregoso te amarra las alpargatas y tu camisón rosado te amarra la pañueleta con el moñito hacia un lado te amarra las alpargatas y tu camisón rosado te amarra la pañueleta con el moñito hacia un lado A mí me dan la camisa y mi calzón dominguero El paño, el horrabuegallo y mi aguadeño sombrero También me das el guarniel o la ruana y el machete Por si acaso un tuntuniento le da por poner pereje Te amarra las alpargatas y tu camisón rosado Te amarra la pañueleta con el moñito hacia un lado Te amarra las alpargatas y tu camisón rosado Te amarra la pañueleta con el moñito hacia un lado Y si le gustas a alguno de los negros de la fiesta Le doy mano a mi machete y mi Dios dame paciencia Presiento una garrotera, estoy pensando en oír Quítate las alpargatas que nada podrán decir Te quita las alpargatas y tu camisón rosado Te quita la pañueleta que ya estoy muy trasnochado Te quita las alpargatas y tu camisón rosado Te quita la pañueleta que ya estoy muy trasnochado Te quita la pañueleta que ya estoy muy trasnochado